Bien, seguimos en este programa de CR Deportes, como dijimos el último lunes de octubre, ¿no? Y estamos con la gente de Joan Tennis Center, eso para que vean que estamos en vivo, son a los teléfonos, no había, había que verlo apagado antes. Débora de Andrea, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, esto es terrible, esto está en vivo, esto está en vivo, esto está en vivo, televisión en vivo. Damián Levisamo, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Todo en orden, muy bien. Trabajando. Trabajando mucho, la verdad que sí. Hablamos con él y Joan y los mandó a ustedes acá para que nos cuenten un poco la actualidad de Joan Tennis Center. A ver, ¿qué es lo que se dice? Sí, la verdad que Edu estaba un poco de gira con Facu, Facu Undovagnis, y bueno, entre los Panamericanos, Facu, los viajes de Facu, hicimos el Nacional de Veteranas, el equipo de Joan Tennis Center hizo el Nacional de Veteranas, con el Club del Litoral, el Club del Litoral, entrena con nosotros y bueno, les tocaba ser anfitriones del Nacional y bueno, lo armó Eduardo y bueno, la verdad que un emotivo inicio en el monumento, la verdad que algo muy 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 lindo que nunca me había pasado, estar en el monumento iniciando un torneo. Bueno, y lo de Eduardo nace desde los Juegos Panamericanos, acá los Juegos de Playa, ¿va? Exactamente. Y bueno, después voló a los Juegos Panamericanos con, como es el apellido... Nadia Podroska, Nadia Podroska, Facu Undovagnis y... Claro, un apellido muy raro y difícil de nombrar, pero bueno, ustedes que están en eso... Con muy buenos resultados. Débora, contanos un poco tu trabajo allí. Bien, yo estoy en el Tierra del Sueño 1 y en Tierra del Sueño 2, hace aproximadamente dos años que estoy con los chicos. Estoy coordinando la escuelita de iniciación de tres años a ocho, nueve y después pasan acá con el señor. Bien, Tierra del Sueño 1 o el predio que tiene Spurman? Tierra del Sueño 1 es el predio de Spurman, es una escuelita que recién está iniciando, la verdad que estamos muy contentos, tiene muy buena respuesta y es más, digamos, es un poco un tenis más social, no tanto de competición, pero la verdad que estamos muy contentos. Y la cantidad de chicos se ha ido incrementando. Sí, se ha ido incrementando, del año pasado a este año, también adultos, hay muchos adultos que van y la verdad que estamos muy contentos. Y las canchas están en muy buen estado. Sí, sí, están en muy buen estado, el predio está en muy buen estado, se trabaja en conjunto con la gente de Spurman y estamos muy contentos. Bien, y luego, bueno, allá en el predio que tiene Tierra del Sueño 2, bueno, ahí hay cinco canchas y hay todo un trabajo de muchísima gente para poner a los chicos en condiciones como para poder competir. Exactamente, nosotros lo que hacemos es tratar de llevar a los chicos a la máxima competencia. Hay algunos chicos que también hacemos parte social en Tierra del Sueño 2, pero bueno, un poco, el 2 está más enfocado como academia y no como club social. Así que bueno, la verdad que hemos traído a un grupo de chicos acá que, bueno, que tienen muy buenos resultados. El futuro de la academia. Trabajan muchísimo, trabajan muy bien. Presente y futuro. Así que bueno, sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos con los chicos. Bien, a ver, aquel niño que tiene el micrófono, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Bien, nombre, apellido, edad. Me llamo Matías Giorgis, tengo 10 años y vivo en Roldán. Muy bien. ¿El que sigue? Me llamo Tomás Bora, tengo 9 años y vivo en Roldán. Bien. Me llamo Ignacio Arguello, tengo 11 años y también vivo en Roldán. Bien. ¿El otro? Me llamo Tomás Stagnito, tengo 10 años y vivo en Roldán. Bien. Me llamo Salvador Rubila y vivo en Roldán. Bien. Me llamo Juan Ignacio Schwan y tengo 10 años y también vivo en Roldán. ¿El bárbaro? Me llamo Gregorio Rubila y tengo 10 años y también vivo en Roldán. Qué carita que tiene este, ¿no? ¿Lo ven de la cara? No, tenemos, hay un lindo ambiente. No, pero un lindo ambiente. Bueno, dos chicos de Roldán y que están trabajando y de la mejor manera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, aparte del grupo de ellos hay un par de chicos más. El grupo de ellos son 10 y está dividido y hay unos 15 o 20 chicos que están trabajando al máximo nivel. La verdad que ya entrenan entre 3 y 4 veces por semana. Preparador físico y tienen, bueno, una rutina. En la pretemporada se hacen estudios médicos, o sea que ya estamos trabajando al mayor nivel teniendo en cuenta que tienen 10 años, 9 y 10 años, ¿no? Todavía tienen que mucho por disfrutar, por pasarla bien. Y bueno, un poco nuestro trabajo va de parte del rendimiento de los chicos y no sobre los resultados. Exacto. Aunque a veces un poco te lleva de la mano. Un poco, obvio. La verdad que los chicos trabajan muy bien y tienen una calidad de trabajo muy grande. Entonces eso la verdad que los lleva a que les vaya un poquito mejor cada año, un poquito mejor. Y bueno, eso es muy bueno. Aparte por ahí, bueno, el trabajo de ustedes está dentro de llevarlos de la mejor manera en lo físico, en el adestramiento y todo. Pero por ahí el papá quiere que gane. Y ahí está el papá o la mamá o la familia, te quiero decir, ¿no? Y por ahí está algún que otro choque o golpe eléctrico, como diríamos. Porque en el fútbol también pasa eso. En el tenis debe pasar. Lo que pasa en todos los deportes. Realmente antes lo veía de otra forma, ahora tengo hijos y la verdad que se ve la ansiedad distinta. Exacto. Recién ahora, bueno, tengo una nena de 3 años, pero bueno, siempre uno ve como que siempre pueden hacer todo. Exacto. Y realmente cuando uno lo ve tan cerca de lograr el objetivo, quiere que lo logren. Pero bueno, eso es lo más normal. Pero siempre le pedimos a los padres que se enfoquen en el rendimiento. El tenis es un deporte donde uno no puede medir la vara de manejar el resultado. Entonces va a depender un poco de cómo estés jugando, pero también va a depender del otro. Entonces lo mejor que te puede tener la cabeza centrada es el rendimiento. Pensar en cómo jugás, en cómo manejás tus golpes, en las jugadas que armamos durante la semana. Entonces eso es lo único que te va a sostener en la cancha. Después los gritos de los padres y lo que sea o la fuerza que haga uno de afuera suma, pero no es lo más importante. Y a veces resta. A veces sí, pero bueno, la verdad que los padres que tenemos suma muchísimo. Tenemos un grupo de padres, justo el grupo de ellos suma muchísimo. Bueno, hay muchos ahí atrás, ¿no? Tenemos muchos ahí atrás. Papá y mamá. El fans. Papá y mamá. El club de fans. Tenemos club de fans. Así que bueno, la verdad que estamos contentos con ellos. Está bárbaro. Bueno, y estos chicos ya están compitiendo en ATOS por sus diferentes categorías. Y bueno, y van subiendo escalones. Exactamente, exactamente. Todos los que están acá, juegan a nivel... son menores de edad. Son menores de chicos de 10 años, entonces no hay nacionales. Hay menos nacionales. Solamente viajan tres al nacional de nuestra provincia. Gregorio ya viajó a tres nacionales. Bueno, no todos tenemos la posibilidad, como tuvo Gregorio, de llegar a jugar un nacional. Pero después a nivel provincial, que es un nivel muy alto, en nuestra provincia juegan alrededor de 70 chicos y para decirte Córdoba, el provincial lo arma con 10, 10 o 12 chicos. Entonces pensar que tenemos una zona muy fuerte de tenística. Bueno, pero la asociación de tenis del oeste santafecino en sí es muy poderosa. Exactamente. Después cuando bajamos el nivel hacia abajo es ATOS y arma un selectivo de 16 chicos donde compiten a muy alto nivel. Entonces la verdad que es muy 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 fuerte el nivel que tenemos en esta zona, lo que es Cargarañá, hasta las parejas y todo lo que cubre ATOS. Bueno, siempre tuvo un nivel, diríamos preponderante, ¿no? Bueno, no quiero decir cuánto años tengo yo, pero yo me acuerdo cuando Edu jugaba y me acuerdo que iba a las parejas y todo eso y ya había un nivel de tenista de muy buen nivel a la edad que tenían, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Hoy acá tenemos 7 chicos que la verdad que juegan muy bien y son de esos que vos decís que uno esté encima del otro, que hoy le toque viajar a Gregorio a un nacional o no quiere decir nada y bueno, manteniendo ese nivel, cualquiera de los chicos tiene posibilidad de jugar el tenis de alto nivel. Está bárbaro. Bueno, Débora, ¿cómo se hace para enseñarle a un chico jugando? ¿A un chico jugando? Está, porque hay que enseñarle tomar la raqueta, la pelota, las posiciones, las formas y aparte jugando para que se vaya divirtiendo. Sí, pero eso viene después, o sea, las formas y lo demás. Primero se tiene que divertir. Exacto. Sí, le tiene que gustar divertirse y la verdad que adentro de la cancha cuando son chiquititos hacen lo que ellos quieren, digamos. La idea es que jueguen, que se diviertan, que conozcan la pelota, primero se arranca con coordinación, es todo un proceso, pero la verdad que es muy divertido estar con ellos adentro de la cancha y verlos disfrutar es lo más lindo. Aparte te divertís. Sí, totalmente. Totalmente y como decía Damián, los papás ayudan mucho y están ahí pendientes y nos apoyan y los traen, porque no es fácil traerlos y estar ahí una hora esperando a los chicos de tres años o cuatro, pero la verdad que se divierten y la pasamos muy bien. ¿Los días de entrenamiento en Tierra de Sueños 1? Los días, sí. Los días martes y los días jueves es en Tierra de Sueños 1 y los días lunes y miércoles en Tierra de Sueños 2. Bien. Exacto. Exactamente. Nosotros para ellos ya empiezan a entrenar casi todos los días y ya podríamos decir que dependiendo del nivel entrenan todos los días, pero bueno, un poco la escuelita lo fuerte lo maneja Débora tanto en Tierra de Sueños 1 como en el 2 y bueno, los lunes y miércoles están en Tierra de Sueños 2 y los martes y jueves en Tierra de Sueños 1. Así que bueno, también invitamos a la gente, todos los que quieran ir. Sí, la puerta es abierta. Las puertas abiertas. También hay que aclarar que tenemos un semillero de pre-competencia muy bueno, sí, que estamos con el profe Mauro, que la verdad que son unos, los anteriores a ellos que están muy bien, tenemos un lindo semillerito ahí de 6 años, 7, que la verdad que están jugando muy lindos. Bien. ¿Hasta dónde ha llegado el tenis para a esta edad ya tener preparador físico y, es decir, ir preparando el cuerpo para un deportista a futuro, no? Sí, sí, realmente uno intenta de bajar un cambio porque, bueno, ahí nosotros conocemos, hay otras academias que a los 10 años ya los chicos tienen psicólogo y realmente psicólogo, el preparador físico personal, nutricionista y ahí es donde empieza a hacer casi un trabajo para el chico o empieza la etapa donde empieza a hacer casi una obligación. En nuestra academia y un poco la bajada de líneas de Eduardo es que nosotros tenemos que lograr estirar todo ese tiempo lo más que se pueda, hasta que sea inevitable que el chico tenga que tener un nutricionista, un kinesiólogo, un equipo médico detrás. Entonces, nosotros hoy intentamos de trabajar la coordinación, que mejoren su coordinación, no que sea un trabajo físico obligatorio y de alto rendimiento al 100%. Son chicos de 8 y 10 años donde tenemos que ir mejorando sus habilidades, no hacer que esas habilidades sean obligatorias. ¿Sabés qué se me viene a la cabeza? Bueno, escuchándote hablar, un día estuve en una conferencia de prensa que dio Don Ángel Tulio Sof, un jefe del deporte o del fútbol diríamos, no solamente de Rosario Central, sino a nivel nacional, y dijo que las exigencias de algunos técnicos y algunos padres, llegado el momento, el chico a los 15 años le dice, toma la pelota, anda a jugar vos. A eso lo que quería preguntar, por lo que vos me dijiste, en otras academias ya hay una exigencia a una edad. Bueno, ellos se entrenan 3 veces por semana, como un turno que nosotros le decimos es obligatorio para el nivel de ellos, jugar un poco menos sería como dar mucha ventaja. Hay chicos que entrenan ellos, que entrenan todos los días y entrenan clases particulares, personalizadas, 2 o 3 horas por día. Entonces, nosotros intentamos de que eso se estire lo más que se pueda. Está bárbaro. Y realmente, con el nivel de ellos, no me gusta hablar mucho de ranking, pero hoy la mayoría está dentro de los 10 de la provincia, o entre los 10 y los 20 de la provincia, y en atos están pisando del 1 al 10. Y con ese entrenamiento, nosotros mostramos que no hace falta que un chico, a los 15 años, tenga 15 a 5 años de entrenamiento de alto rendimiento. Claro. Si lo podemos estirar hasta los 12, 13, que recién ahí tenga 2 años de fatiga mental, porque realmente... Darle un poquito más de libertad. Realmente, la fatiga mental de un deportista de alto rendimiento es muchísima. Y todos lo saben, ¿no? Porque sea para fútbol, para el tenis, para cualquier deporte. Empiezan a haber obligaciones, cumpleaños, salidas y saber que... Cuántas cosas que hay que dejar. Cuántas cosas que hay que dejar y ya dejarlo a los 8 o 10 años me parece... Sí. Sí, medio tirado de los pelos, para mí, ¿eh? Exacto. Lógico. Sí, es demasiado. Yo creo que no está en eso, pero bueno, ustedes que lo están tratando, está bárbaro todo eso. Bueno, invitar a la gente entonces que quiera llegarse. Ahora vienen los mejores días, los días más largos para llegarse a la Academia, para llegarse a Tierra de Sueños 1, ahí al predio que tiene Sporman. Sí. ¿Dijiste martes y jueves? Martes y jueves, o sea... ¿Y el horario? ¿18 horas más o menos? No, yo estoy de martes y jueves, estoy a partir de las 2 de la tarde hasta más o menos 9 de la noche, estoy ahí en el predio. ¿A full? Sí, con todas las clases y si no estamos en Tierra de Sueños 2. Sí, también a partir de las 2 de la tarde hasta... Sí, todos los horarios de chicos, los martes y los jueves hasta las 6, 7 de la tarde, son los lunes y los miércoles para los chicos en Tierra de Sueños 2, martes y jueves en Tierra de Sueños 1. Pero a partir de las 7 de la tarde, Débora va para Tierra de Sueños 1, yo me quedo en el 2 y agarramos todos los adultos, que muchos tienen el perfil de decir, pero yo nunca jugué, ¿cómo hago? Y realmente en el deporte hay mucha más gente que no sabe jugar que la que realmente nació. Totalmente. Y bueno, ¿cómo es esto? Hay que encontrar una persona de tu mismo nivel y jugar y pasarla bien. ¿Hay chicos ya de diferentes edades que están compitiendo en torneos nacionales que tengan la academia? Sí, sí, hay chicos de distinto nivel, pero básicamente intentamos de, cuando tienen una trayectoria que no los podemos seguir acompañando, tratamos de o mandarlos a otras academias para que no pierdan eso. O sea, que sea algo personal. Que sea algo más personal. Hoy no tenemos ningún chico donde lo tengamos que tomar personal. Edu está con Facundo Bagnis, seguramente si alguno de estos chicos tiene que continuar sobre ese proceso, Edu va a estar encima. Así que, bueno, estamos esperando, hay que darles tiempo a los chicos, no queremos apurarlos, siempre pensamos en eso. Hoy sabemos lo que, digamos, la ansiedad que tienen los padres o muchos padres piensan en eso, entonces queremos que entiendan que lo tenemos claro, pero también tenemos a Eduardo Joan que nos respalda. Sí, sí, y no cargarlos de exigencia a una corta edad. Exacto, yo creo que ahí es donde tenemos una carta muy fuerte. Eduardo, más allá de que yo también viví el tenis alto rendimiento, él tuvo ese escalón donde el profesionalismo... Ese plus. Ese plus que el profesionalismo, solamente el que vivió no estar dos o tres meses en tu casa, uno lo dice o lo conoce, pero el que lo vivió entiende que esa fatiga mental es muy importante estirarla lo más que se pueda. Entonces, siempre le preguntamos a él o antes de tomar alguna decisión con alguno de los chicos, hablamos con él, tenemos una reunión con los padres y le planteamos el asunto. Bien, estamos finalizando octubre, ya comenzamos noviembre. ¿Qué queda en los últimos días del año y si ya tienen programado la fiesta de fin de año, como lo saben hacer ustedes allí en Tierra de Sueños 2? Sí, hoy un poco justo hablaba la fecha con los chicos. La semana que viene hay un provincial de sub-10, así que bueno, estamos con eso. ¿Dónde va a ser? En Tierra de Sueños 2. Ah, está barro, van a ser locales. Nosotros siempre cuando manejamos los torneos, al tener torneos nacionales que no sean de datos, manejamos en dos clubes, tanto Tierra de Sueños 1 como Tierra de Sueños 2. Utilizamos las ocho canchas. La semana que viene viene el provincial de sub-10, o sea que vamos a estar a pleno. ¿Primer fin de semana de noviembre provincial? Exacto, el 2 de noviembre. 2 de noviembre. Después tenemos el 8, 9 y 10, se hace el regional de la provincia, eso sí, de todas las edades, desde sub-12 a sub-16. Después tenemos, perdón, sub-18. Y después tenemos, la semana siguiente, el interclub de Atos, que bueno, hoy hablábamos con todos los chicos. Y tenemos el famoso campamento. Ahí está. Donde se duerme muy poco y se hace un torneo 12 de la noche que los chicos lo están esperando. Y el 17 de noviembre está lo de la fundación. El 17 de noviembre, el torneo de la fundación de Eduardo Schwan, que trabajamos con chicos discapacitados. Está buenísimo eso. Está bárbaro. Es algo que realmente hace muchos años que lo venimos haciendo. La fundación de Eduardo... Y he tenido la suerte de que me han invitado y hemos ido, hemos tomado imágenes, hemos filmado, hemos charlado con los chicos. Y la verdad, vienen muchos chicos de diferentes lugares. Sí, sí, la verdad que teniendo en cuenta la cantidad de escuelas que hemos abierto, la verdad que ya son muchísimas. Facundo Bagnis también tiene su escuela de Tienes Adaptado. Vienen muchísima gente, como decimos, cada vez necesitamos más voluntarios. Y está. Entonces, hay gente que tiene prejuicio, dice, pero yo no soy preparador físico, no soy... Para ser voluntario no hace falta tener una profesión ni nada. Hay que venir y ayudar. Tener que tener ganas de colaborar. Exacto. A los chicos les damos hamburguesa, bueno, el traslado que si no se lo consigue la municipalidad, lo consigue Eduardo a través de algún contacto o como sea, los chicos llegan, se consigue el traslado de los chicos, la merienda, el desayuno, la hamburguesa. Aparte de lo que se divide, hay fútbol, tenis, hay tenis en el predio ahí de la manchita. Exacto. Juegan partido. El cepillo sintético. La verdad que es un torneo que tiene una carga emocional muy fuerte y realmente para todos, hoy acabo de invitar justo a los chicos, si todos querían venir, a los padres, es algo que te llena el corazón y realmente es algo muy, muy bueno que hace muchos años que hacemos. Un trabajo ejemplar para potenciarlo y para que muchos copien. Sí, totalmente. La verdad que es algo muy bueno, que la verdad que no sé cómo hace Edu, pero todos los años busca el lugar. Bueno, pero tiene gente también que trabaja, este muchacho Rocha. Marcelo Rocha, Sergio Rulo, hay muchas, no quiero nombrar a alguien porque realmente todos trabajan muchísimo, pero bueno, un poco... Hay un grupo de trabajo muy grande detrás de todo eso. Un poco... Sí, totalmente. Esa idea, es la idea lo que lleva y realmente si uno no tiene una idea no se puede prologar en el tiempo y hace mucho tiempo que se está haciendo, así que la verdad que son cosas que... Buenísimo, el 17 de noviembre y el horario de inicio... Es de las 9 de la mañana a las 12, 1 le damos de comer y hacemos un baile muy lindo, así que también. Débora, bueno, ha sido un gusto tenerte acá. Igualmente. No sé si queda algo por hablar, por explicar, por contar. No, por el momento no. Nada más que invitar para que vayan. Que invitar para que vengan y sobre todo que se diviertan. Lo que está muy bueno es que también vienen las mamás de todos los alumnos o los papás, que es como decía él, no hace falta que sepan jugar, no hace falta, vienen, se divierten, agarran paquetas. Por ahí se enganchan las mamás, los papás ya hacen torneos de tenis y todo. Hay de todo, hay de todo. Está buenísimo. Sí, está muy bueno. Damián, bueno, gracias por estar acá. No, por favor. Sabemos que tienen mucho que hacer, mucho trabajo ustedes, pero bueno, han hecho un alto en el camino para poder estar acá, para venir a contarnos esta actualidad de la Academia que la verdad que ha crecido desde hace 6, 7 años acá, ha crecido exponencialmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí y bueno, el trabajo de los profes, agradecer siempre el trabajo de los profes, el probador físico, Mauro González, está un poco entre el nexo entre ella y yo, se encarga de la escuelita, viene un nene de 3 años, los hace divertir mucho, como le digo a veces, parece que a mí le enseña tenis, le digo, juegan a... con el huevo, ¿viste? Dicen, hay que poner un huevo, la imaginación y un poco de ahí terminan jugando al nivel que tienen estos chicos entre el nexo, entre Mauro y ella y Mauro y yo. Bueno, está bárbaro, es la única forma de mancomunarse. Sí, no, no, aparte, o sea, sabe mucho y a mí particularmente me ayuda mucho. Y si sabe mucho hay que aprovecharlo. Por supuesto, hay que explotarlo, obvio, obvio, obvio que sí. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo grande a los papás y la mamá que están afuera. Ahí. Damián, gracias y bueno, yo vuelvo también. Muchas gracias.